Mi nombre es Johanna Valverde, soy la embajadora de Costa Rica en Kenia y la representante permanente ante las agencias de Naciones Unidas en este país. Quisiera compartirles un poco sobre el trabajo que realizamos a nivel multilateral y nuestra relación con el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, PENUMA, o UNEP por sus siglas en inglés, y ONU Habitat, que se enfoca específicamente en asentamientos humanos y ciudades sostenibles. Para Costa Rica ha sido muy importante su participación en este espacio, si bien a distancia, puesto que nuestra embajada de misión fue abierta en el 2018, pero hemos participado activamente en programas referentes al tema de la reforestación en Costa Rica y por ello hemos sido un referente mundial no solo en el PENUMA, sino en otras agencias de Naciones Unidas. En ese sentido, Costa Rica ha demostrado a través de sus políticas públicas con Fonafifo, con el Programa de Servicios Ambientales desde 1997 hasta el día presente, que pasamos de una tasa de deforestación de casi el 70% en los años 80 a una tasa de reforestación del 52% al día de mañana. Esto nos ha permitido accesar recursos importantes, como lo fue a través de UNRED, que luego se convirtió en RED Plus, que significa el Programa de Reducción de Emisiones por Degradación de Suelos y Deforestación, y eso a su vez nos permitió ser ahora receptores de un proyecto muy grande, importante, con el Fondo Verde del Clima de 54 millones de dólares para poder implementar en los próximos 5 años más programas para incentivar a las personas, en particular a las mujeres y grupos indígenas de mantener la cobertura foscosa en sus propiedades o en sus tierras, así como continuar con este proyecto de protección ambiental. Creo que es también importante destacar el trabajo que Costa Rica ha venido realizando, no solo en materia concreta de medidas en el territorio y toda una visión de producción sostenible, sino también a nivel de políticas públicas y de participación en los foros a los más altos niveles. En ese sentido, Costa Rica actualmente es vicepresidente del Buró de ONU Habitat y la señora Ministra de Ambiente es la vicepresidenta del Buró del UNEA. En el pasado también hemos participado como presidencia de los diferentes grupos. Entonces quería resaltar nuestra participación en ese sentido y reiterar la importancia que revierte el PENUMA, no solo para Costa Rica y para América Latina y el Caribe, sino para todo el planeta, porque tiene la posibilidad de que los países puedan llegar a tener compromisos internacionales a través de tratados o convenios y uno de ellos estamos impulsando como parte de un grupo de países desde Nueva York, así como aquí en Nairobi, para la lucha contra la contaminación de plásticos marinos. Esa es una de las áreas en las que estaremos trabajando de forma unificada y a nivel multilateral y esperamos con esto poder también afrontar una de las situaciones más difíciles que afronta el planeta en este momento. El PENUMA se está enfocando en su próximo midterm review policies, digamos en su planificación de los próximos tres años, 2022 al 2025, en cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación ambiental. Esta es un área que también es prioritaria para nosotros y que seguiremos apoyando y creando proyectos, sinergias con otros países para enfrentar esta situación. Muchas gracias.